¿Te gustaría valorarte, pero no tienes ni la más mínima idea de cómo hacerlo? Bueno, estamos trabajando en este programa del Reto de los 45 Días con Marimelda, donde estamos trabajando, te gustaría recobrar tu autoestima y bajar de peso, pero no tienes ni idea cómo empezar, cómo empezar a amarme, cómo empezar a valorarme, cómo empezar a cuidarme, cómo empezar a tener valor y, sobre todo, cómo sentirme merecedora de que yo no soy tan mala persona como siempre he creído de acuerdo a los programas que he tenido de culpa. Hoy vamos a empezar. A ver, Luz, ¿cómo estás? Me gustaría preguntarte, ¿qué crees que es primero, valorarte o merecer? Es que estoy confundida. Aquí yo tengo una pequeña confusión y quiero que ustedes me ayuden porque si hago un recuento de lo que es... Estoy gorda. Hola, ¿cómo está mi Vanessa hermosa? Estoy gorda porque no me valoro, porque no me amo, porque no me quiero, porque yo tengo culpa de que yo soy una mala persona, porque tengo un programa de que por mi culpa, por mi culpa y por toda mi culpa, todo ha salido malo. Entonces, la culpa es tener... Ok, listo, Vanessa. Eso vamos a hablar hoy porque quiero que me ayuden. Por favor, ayúdenme a hacer este programa y ayúdenme también a que nuestra mente, a que nuestro cerebro entienda realmente cómo es que nosotros podemos aprender. Porque, mira, yo he estado buscando y digo, bueno, pero ¿cómo amarme? Pero la pregunta es, si toda la vida he pensado que soy mala persona, entonces no me merezco amarme. Entonces, primero tengo que empezar a merecer. Yo merezco. Si yo merezco, entonces primero tengo que empezar a entender lo que es el merecimiento. Acuérdate que nosotros llevamos una secuencia. Por fin solté esto. Ah, ¿cómo valorarme? A ver, esa es una buena pregunta. ¿Cómo me amo? Listo, vamos a trabajar esto, eso. Yo no siento más liviana en varios aspectos y me estoy liberando de la culpa de todo. Es correcto, listo. Entonces, Vanessa, vamos a ponerlo en el caso. Y gracias porque contigo voy a trabajar hoy en especial porque me estás contestando. Entonces, vamos a hacer un coaching para Vanessa porque Vanessa y María Inelda y Luz y Rosa, Rebeca y Carlos quieren aprender a valorarse. Entonces, esta es la semana número cinco de el reto de los 45 días. Quiero entender que esta semana voy a trabajar, toda la semana voy a trabajar sobre el tema de la valorización, sobre cómo valorarme. Sobre ayer habíamos hablado de qué valorización tiene que ver con el valor que yo tengo. Pero hay algo que es importante, Vanessa, que tengamos en cuenta y es que algo tiene valor porque se lo merece. Entonces, esa es una, vamos a trabajar hoy eso, listo. Antes de empezar, voy a decirte el resumen de ayer. ¿Ven al revés o al derecho? Ven al revés, ¿cierto? No sé por qué, Pico. Ay, ayúdame, señor. Ven al revés. Ven al revés, ven al revés, ven al revés, ven al revés, ven al revés. Ya ven al derecho. Bravo. Exacto, ya, listo. Ahí estoy aprendiendo. Voy a aprender. Listo. Ayer estábamos viendo qué valor, para que yo, para que algo tenga valor, Vanessa, que se necesita. Vamos a empezar entonces a definir. Ay, perdón. Espérenme, yo traigo mi té. Al revés. Así no se ve bien. Ay, no, tengo como datos para la boca. Aló. Sí, ¿cómo estás? Hi, ¿cómo estás? Good. I'm in the Pittsburgh Artistry. ¿Tú te llamas más? ¿Tú quieres irme más o no? ¿Tú quieres irme más? ¿Tú quieres irme más? Bye. 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 Ay, one hour. Sí, jeje, bravo. Ah, exactamente. Listo. Qué pena, pero es que apenas voy a empezar el video, es que me llaman. Bueno, a ver, vamos a ponerle sentido común a la vaina a Vanessa. Esta semana, esta semana voy a hablar de valor. Yo tengo valor. Vanessa tiene valor. Severino tiene valor. Javier Molina tiene valor. Todas las personas que estamos en este video, tenemos valor. Pero para yo darle valor a algo, el dinero tiene valor. Entonces, ¿este cuánto vale? Vale un dólar. ¿Esto cuánto vale? Vale un dólar. ¿Esto cuánto vale? Vale cinco dólares. ¿Esto cuánto vale? Vale diez dólares. ¿Esto cuánto vale? Vale veinte dólares. ¿Esto cuánto vale? Vale cien dólares. Listo. Estoy pensando porque todavía no lo tengo muy claro. Entonces, yo, María Imelda, voy a cobrar un dólar la hora. Yo, María Imelda, voy a cobrar un dólar la hora. Voy a cobrar cinco dólares la hora. Voy a darle valor a mi hora. Diez dólares la hora. Voy a valorar veinte dólares la hora. Y voy a valorar a cien dólares la hora. La pregunta, Vanessa, y gracias por... ¡Ay! Pero es que sí. ¡Ay! ¡Ay! Se me meten un poco de cosas. ¡Ay! ¡Qué desespero! ¡Ay! Me enojo. Que voy a... ¡Ay! Como que no me dejo, no me puedo concentrar porque pasa una cosa, me llaman, tocan el timbre. ¡Ay! Me siento mal, Liliana. Ay, Dios mío, ayúdame. ¡Hola! Jenny Rocío Gómez Macías. Estamos hablando del valor. Entonces, ¿qué es valor? ¿Qué es valor? A ver. Quiero darle valor a mi vida. ¿Cuánto me merezco? Entonces, ¿qué es primero, Vanessa? Yo cobro un dólar la hora. ¿Tú crees que mi hora vale un dólar? ¿Que tu hora vale un dólar? ¿O tu hora vale más? Entonces. Todo depende de si me lo merezco o no me lo merezco. Pregunta. ¿Qué me merezco? ¿Me merezco un dólar? ¿Qué vale un dólar? ¿O me merezco cien dólares? ¿Tú qué te mereces? ¿Te mereces un dólar por el trabajo que haces de tus chocolates? ¿Te mereces un dólar por el tiempo que dedicas a tu trabajo? ¿Te mereces un dólar? ¿O te mereces cien dólares? ¿Y qué es primero, el merecimiento o el valor? ¿Por qué? Necesito tener claridad. Mi mente necesita tener claridad para poder empezar a desarrollar el tema de la semana número cinco. ¿Qué quieres que hable primero? ¿De valor o de merecimiento? ¿Mi mente qué me responde? ¿Valor o merecimiento? ¿Me merezco lo mejor? Exactamente. Entonces, si yo, María Imelda Gardona, me merezco lo mejor, para mis conocimientos merezco más. Entonces, primero, tenemos que empezar a hablar, Vanessa, de merecer. Porque si yo no me merezco, si yo no me merezco, entonces, Vanessa dice, yo le pago un dólar por su hora y yo digo, ok, está bien, porque yo no me merezco. Porque yo no tengo el conocimiento, porque yo no me valoro, entonces, yo primero tengo que empezar a trabajar el merecimiento. ¿Estamos bien, Daisy? ¿Estamos bien, Inés? ¿Estamos bien, Vane? O si creen lo contrario, por favor, ayúdenme. Necesito aclarar este problema hoy mismo, porque tenemos que trabajar esta semana en el valor. Perdón. Ay, no. Tengo carraspera. La palabra valor. Me merezco 100 dólares. Voy a poner aquí 100 dólares. Yo tengo valor. ¿Me los pongo aquí o aquí? ¿Vane? ¿Dónde me los pongo? ¿Aquí o aquí? ¿Aquí? ¿En la frente? Vamos a poner aquí. Por ahora va algún dólar. Ah, no. ¿El corazón queda acá, sí o no? ¿El corazón queda al lado derecho o al lado izquierdo? Este es un corazón. Este es un corazón. Amor. Corazón. Nadie me contesta. Un dólar. Un dólar. Un dólar. Y voy a poner. Señor, ayúdame. En el precio brota el amor. En el pecho donde brota el amor. Ok. Voy a ponerme un dólar acá. Y me voy a poner 100 dólares acá. Oíste, yo. Soy necia. No me pega. Ay, voy a necesitar una pega mejor. Es que soy muy necia. Y me van a decir, mira, Mara Imelda, enloqueció. Sí, me enloquecí porque necesito empezar a. Para poder entender esto. Yo pienso. Vea lo que es uno ser loco. ¿Cómo me veo así? Bueno. Voy a trabajar con un dólar y con 100 dólares. Y vamos a empezar a trabajar esta parte. Dice. Te gustaría valorarte, pero no tienes idea por dónde empezar. A mí personalmente me gustaría que esta hora me la paguen a 100 dólares. Mi hora vale 100 dólares. ¿Por qué vale 100 dólares? Por mi conocimiento. Por mi entrega. Por mi amor. Por mi pasión. La pregunta es. Mi inconsciente que cree que me lo merezco o que no me lo merezco. Porque acuérdense que nosotros hemos venido trabajando la culpa. Y la culpa dice que eres una mala persona. Y como yo soy en mi inconsciente una mala persona, mi corazón cree en lo interior que vale un dólar. Entonces, hay una cosa que yo pienso, que yo me valoro y que mi hora vale 100 dólares. Y que yo tengo valor y que todo pienso. Pero una cosa es lo que yo pienso y otra cosa es lo que yo siento con mi corazón. Están así, mira. Una cosa es, sí, yo pienso, yo valgo 100 dólares. Pero otra cosa es lo que mi corazón está creyendo. Realmente mi corazón sí lo cree. Realmente de corazón sí estoy concidiendo. Esta cosa me la pongo acá. La voy a dejar así. Para que no se me caiga. Porque necesito tener esos 100 dólares aquí en la cabeza. Bueno, ayer habíamos hablado. Yo creo que no estés loca. Lo que pasa es que estás triste porque tu papá se fue ayer. Lo extrañas. Eso hace que estés triste y que estés enojada. Porque sientes un vacío que es lo que yo creo en mí tan linda. Humilio opinión. ¡Bravo! ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! Sí, Jenny. Sí estoy muy triste. Sí estoy muy triste. Mírame los ojos como los tengo. Sí estoy triste. La verdad que estoy triste. Se desconectó el internet. Sí, yo te creo que primero debo valorarme para saber cuánto me merezco en mi trabajo y todo. Sí, yo te creo. Primero debo valorarme para saber cuánto me merezco por mi trabajo y todo. Ok. Bueno, les cuento que mi papá ayer se fue para Medellín. El vuelo le fue muy bien. Lo mandé en silla de ruedas y con una persona, pues, que eso se llama como en encargo. Llegó perfecto. Le expliqué bien el tiquete. Parecía un bebé. Cuando uno va a mandar un bebé, igualitico, lo mandé. Me dio mucha tristeza, me dejó mucho vacío, sentí vacío aquí en la casa, sentí mucho vacío. Pero creo que la vida es eso, es empezar a aprender a valorar, valorar lo que uno tiene, valorar a sus padres, valorar, darle valor. Y precisamente la palabra valor tiene que ver y significa tener valor es ser fuerte. Es cuando usted protege al más débil. Una persona que es valiente es porque protege. Una persona que... Ay, discúlpenme que es que se me cayó esto. Dame un segundo. A ver, dame un segundo. ¿Qué? Exactamente, es empezarle a dar valor. Entonces, mira, mi papá, un ejemplo, y quiero hablarlo con mi papá porque realmente a veces como no valoro lo que yo tengo, entonces no puedo valorarme. ¿Cómo me empiezo a valorar? Entonces, valer significa ser fuerte, no tener defectos, producir más de lo que se gasta, dar más de lo que cuesta, proteger la inversión, proteger lo más débil. Valiente, el que mantiene fuertemente su línea territorial, patria o espacio, intelectual, moral y religiosa. Fíjense en el significado de esta, de esta, de esta, de esta palabra. Les voy a leer. La palabra valor viene del latín valere, que significa ser fuerte. De ahí también las palabras valer, ser fuerte, no tener defectos, producir más de lo que gasta, dar más de lo que cuesta, proteger la inversión, proteger al más débil. Valiente, el que mantiene fuertemente su línea territorial. Yo les hago una pregunta. ¿Cómo estás manteniendo tu línea territorial? Vamos a empezar a hablar de eso. Viene, yo, ayer hablábamos, Jenny Rocío Macías. Las palabras, dijimos, yo soy una mujer valiente, pero no quiere decir que una mujer valiente no llora y no está triste y no siente y no expresa sus emociones. No quiere decir que una mujer valiente va a mantenerse siempre en el poder. No, al contrario, una mujer valiente es aquella que defiende su territorio y que expresa sus emociones completamente. Yo creo que él estuvo muy feliz mientras estuvo ahí contigo. Como él dice, se fue muy contento porque te deja bien. Y si él quisiera, se hubiera quedado otro rato contigo. Pero, sin embargo, él eligió irse. Exactamente, Jenny, él eligió irse porque te había dejado fuerte. Porque de alguna manera tiene que ver que tú vas a llevar su aprendizaje. Claro, claro, Jenny, claro. Entonces, él se fue muy tranquilo. Él me dijo, no, yo me voy muy contento. Usted es una mujer muy valiente. Usted es una mujer muy audaz. Usted es una mujer intrépida. Usted es una mujer atrevida. Usted es una mujer berraca. Usted es una mujer arrojada. Usted es una mujer aventurera. Usted es una mujer valerosa. Usted es una mujer resuelta. Usted es una mujer resistente. Usted es una mujer decidida. Usted es una mujer resuelta. Usted es una mujer briosa. Una mujer heroica. Una mujer fuerte. una mujer con energía, una mujer determinada, una mujer que tiene valor, una cabrona como dicen en México, una chingona como dicen en México, donde pone el ojo pone la bala, donde pone el ojo pone la plata. Usted es una mujer enfocada. Entonces, si yo empiezo a sentirme y a decirme esto con todos los sinónimos que puedan existir, te gustaría valorarte, pero no tienes idea cómo. Primero tienes que saber qué significa valor. Primero tienes que saber qué valor viene de la raíz valere. Entonces vamos a ir empezando por acá. Denme en un segundo, yo voy escribiendo. Me doy valor. La pregunta es, ¿me lo creo? Pero para que mi cerebro me crea, acuérdate que a mí me dijeron que yo era una mala persona. Acuérdate que yo me dije toda la vida que era una mala persona. Yo no entiendo cómo yo dije que era mala persona si yo soy tan buena persona. Yo soy buena hija, yo soy buena, yo soy buena, yo soy buena, pero necesito que alguien me diga que yo soy buena. Entonces me merezco ser una buena persona. Este es un tema que la verdad no está fácil. No está fácil. Está fácil. No es fácil. Entonces, vamos a trabajar parte por parte la historia. Voy a empezar aquí a colocar. Ya te veo, Vane. Se desconectó el internet. Entonces, yo creo que primero debo valorarme para saber cuánto me merezco. Ok. Vamos a poner acá. Valeré. Valor. Entonces, vamos a poner valor es igual o viene de la significado valere. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Significa ser fuerte. Valer. Entonces, valer. Valer quiere decir ser fuerte. Valer. No tener defectos. Producir más de lo que se gasta. Vale. Esto vale porque produzco más de lo que me gasto. Yo valgo porque produzco más de lo que me gasto. Porque dar, porque valiente, el que se mantiene fuerte. Yo soy valiente, viene, yo soy valiente porque mantengo, mantengo mi línea territorial, patria. Entonces, la pregunta, yo valoro lo que tengo, yo valoro a mis padres, yo valoro a mi hermano, yo valoro mi sangre. Empecemos a valorar nuestra sangre. Y que yo me tengo que creer, yo merezco, yo merezco porque soy buena persona. Mientras yo esté pensando que soy una mala persona, yo no merezco. Y si yo no merezco, entonces, este dinero no me lo van a entregar porque yo no me lo merezco, porque yo no lo estoy recibiendo. Entonces, en ese orden de ideas, yo pienso que primero tengo que trabajar el merecimiento. Porque yo me lo merezco. Porque yo soy buena persona. Nada, yo soy buena persona. Y si yo soy una buena persona para mí, entonces yo me merezco tener un cuerpo lindo, una cara linda, un pelo lindo, un esposo lindo, un papá lindo, una mamá linda, un hermano lindo, todo que sea lindo. Pero, pero, digámoslo dentro de la perfección, o sea, perdón, dentro de la imperfección. Pero empezarme a trabajar el merecimiento. Entonces, hasta aquí. Cuéntenme qué han aprendido, porque yo misma el tema lo quiero empezar a mirar así. Vanessa, usted ya hizo su historia. Si no ha hecho su historia, Vanessa. No sé por dónde vamos a empezar, Vanessa. Claro, yo pienso que valgo 100 dólares la hora. Otra cosa es pensar que me lo merezco. Porque el merecimiento viene del corazón. Porque yo siento que soy buena persona. Porque yo siento, y miren dónde me pongo. Fíjense, por favor, aquí hay unas cosas de programación neurolingüística y necesitamos activar la programación neurolingüística. Bueno, resumen. Resumen, María Imelda. Resumen. A ver, ¿qué aprendieron hoy? Cuéntenme. ¿Qué es primero? Valorarme. Vamos a hacer un resumen. Y hoy, ¿qué día número es? Hoy es el día número... ¿Qué número es hoy? Treinta. Ay, qué número es eso. Treinta y tres. Aquí van treinta y tres días más los cuarenta y cinco del mes anterior. Del reto anterior. Acuérdense que estamos trabajando los retos, pero el reto, si se acaba el reto, vamos a continuar con el tema. Y el reto es algo que a nosotros nos ayuda a reprogramar nuestra mente. Que vamos en el día treinta y tres. Listo. ¿Qué aprendí hoy? ¿Qué aprendí hoy? Jenny, claro que yo no creo una mujer valiente se... Claro que yo no creo una mujer valiente se expresa. Claro que yo no creo... Explícame un poquito, Jenny, ¿qué quieres decir? Yo lo que estoy viendo aquí es lo siguiente. A ver. Vamos a ver. Te gustaría valorarte. Pero no tienes idea de cómo hacerlo. Pero... No tienes... Idea... De... Cómo... Hacer. ¿Sí? Listo. Yo voy a ir haciendo un resumen y ustedes me van escribiendo, por favor. La primera pregunta que yo me hago es... ¿Te gustaría valorarte? A mí sí me gustaría. Yo cobro cien dólares la hora. Listo. Por mi hora de coaching. El libro tiene un valor de 111 dólares. Eh, perdón. No 111 dólares cuando es en evento. El libro tiene un valor de 40 dólares. Este libro vale 40 dólares. Lo pueden conseguir en Amazon. Y lo que estamos trabajando para que lo vean en imágenes. Es... Es este. La... El corazón... La mente dice que yo valgo cien dólares. ¿Sí? Esa dice el... Pienso. Pienso. Que la hora mía vale cien dólares. ¿Sí la ven ahí? Soy una mujer de cien dólares la hora. ¿Ok? Eso pienso. Pero mi corazón cree, siente que es como soy una mala persona. Como yo no soy buena, porque yo no soy buena, si cobro a cien dólares la hora, entonces mi corazón cree que esto debería de ser gratis y que mi corazón cree que esto vale un dólar. Entonces, mi cerebro con mi corazón no están conectados porque una cosa es lo que yo pienso y otra cosa es lo que yo creo con el corazón. Y resulta que para poder materializar y yo recibir estos cien dólares en mi mano, yo tengo que conectar la mente con el corazón. Por eso es que no logramos valorarnos porque no, no lo merecemos. Entonces, yo en ese orden de ideas voy a hacer lo siguiente. Señor, ayúdame, señor, ayúdame. Escríbanme, que necesito que escriban. Escríbanme, por favor. Cuéntenme qué aprendieron. Cuéntamelo todo. Ah, no, no, no. Marimelta, Marimelta, Marimelta. Cuéntamelo. Cuéntamelo todo. Cuéntame qué aprendiste. Vanessa ya hizo su historia. Si no la ha hecho, lo va a hacer. Qué raro. Estoy buscando aquí algo. Mira, voy a leer esta parte. Mientras que me escriben. Vamos en esta parte del cerebro. Dice, perdón, para comunicar, capítulo 3, conecta tu mente con el corazón. La mente. Yo pienso que en mi hora vale 100 dólares, pero creo que vales un dólar. Para comunicarte de una manera genuina con los demás, es necesario que el cuerpo y la mente trabajen juntos. Al activar y mantener la sinergia corazón, cerebro, esto se llama programación neurolingüística. Estoy programando mi mente neurolingüísticamente. Neuro. Tiene que ver con las neuronas. Lengua. Quiere decir cómo me expreso, cómo hablo y que conecto con mi corazón. Previenes el estrés. Dado que es una de las enfermedades más graves de este siglo. Para lograr una renovación, para lograr renovarte, para lograr valorarte, es necesario comprender que la ciencia determinó que eres energía. Que cada vez que piensas, emites una fuerza electromagnética que se conecta con tu corazón. Esto hace a tu corazón mil veces superior. Entonces, en la realidad, ¿qué recibo? Recibo un dólar. ¿Por qué? Porque no me lo merezco. Ya, sí, creo. Entonces, yo primero tengo que creer. Vamos a ir organizando las ideas. Merecer. Tiene que ver con el corazón. Al realizar, esto hace a tu corazón mil veces superior. Al realizar la conexión mente-corazón, lograrás sentirte en el mejor estado de armonía, fluidez y felicidad. El estrés para el cerebro y el corazón es como una persona de ciudad que de repente la dejan en la selva, tratando de sobrevivir todo el tiempo, con amenaza, riesgo, incertidumbre y miedo. Para que puedas lograr una claridad mental, capacidad de discernimiento, discernimiento, tenemos que aprender a discernir. Eso está interesante. ¿Cómo les parece esto? Discernir. ¡Guau! Para que puedas lograr una claridad mental, capacidad de discernimiento, tomar las mejores decisiones que hace una mujer valiente. Estábamos hablando precisamente de valiente, es una mujer determinada. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Mira. Determinada. Una mujer que toma decisiones. Yo quiero ser una mujer valiente, berraca, determinada, con energía fuerte, heroica, briosa, resuelta, decidida. Entonces, yo tengo que aprender a discernir. Tengo que aprender a tomar decisiones. Tomar decisiones. Una mujer valiente es aquella que sabe tomar decisiones. ¿Cuáles son las mejores decisiones que yo puedo tomar? Pero yo, para yo tomar una decisión, tengo que conectar la mente con el corazón. Y fíjense que la mente, nosotros somos educados con este hemisferio izquierdo y nosotros trabajamos cruzados. ¿Sí? Entonces, el corazón está al lado izquierdo, pero mi mente racional está en el lado izquierdo y no hay una concordancia entre lo que nosotros pensamos y lo que nosotros sentimos. Entonces, para que puedas lograr con claridad mental, capacidad de disornamiento, tomar las mejores decisiones y que todo sea posible para ti, debes aprender, activar, activar tu creatividad. Entonces, tenemos que aprender, activar la creatividad y responder mejor con la famosa intuición. ¿Cómo te parece, Jenny? Esto se logra con equilibrio emocional, el cual obtienes cuando sientes emociones positivas como el amor, el agradecimiento, el cariño, produciendo un patrón cardíaco muy distinto al que producen las energías negativas. Ahora bien, emociones negativas como la ira, la irritación, la ciudad resultan en ritmos cardíacos incoherentes o patrones desordenados. Por otro lado, cuando contemplas un paisaje, un atardecer, estás con tus hijos, con tus familias o admiras la belleza, el corazón late a un ritmo más coherente. Te estarás preguntando, ¿y qué hago con toda esta información? ¿Para qué me sirve? Igualmente, es la misma pregunta que me hago, ¿qué quiero lograr con todo esto? Lo único que pretendo es que puedas aplicar estos conceptos que te ayudarán a lograr todo cuanto quieres. Lo puedes hacer posible para ti. Puedes inventar tu futuro y sé que sí se puede. Estoy totalmente convencida de esto. Solo es cuestión de aprender a conectar las herramientas del corazón. Para que te digas, no seas tan oído, para que te muertes si no estás... ¿Aló? ¿Qué guapa? Ah, bien, gracias a Dios. Aquí haciendo el video. Yo sigo haciendo que después yo no me voy a llamar. Yo creo que voy a pedir lo último que habla. Hable, hable, hable. Ah, usted quería escucharme. Ah, vea, le gustó la conversación a mi papá. Ah, bueno, papi, ahí lo voy a dejar, pues, en la línea. Bueno, ahí va. Está lindo. Ok. Bueno, miren que a mi papá le gustó el programa. Le gustó lo que estamos hablando de cómo valorarme. Bueno, entonces vamos a cerrar con lo siguiente. ¿Qué es lo que yo estoy entendiendo? Que yo tengo que empezar a conectar para valorarme, para yo ser fuerte, para yo ser determinada. Porque mi mente necesita entender primero qué es ser, qué es tener valor. Entonces, valor es ser fuerte. Valor es tener la capacidad de ser decidida, de ser valiente, de ser berraca, de ser todos los sinónimos. Y es muy importante que ustedes se repitan y se repitan todo el tiempo estas palabras. Voy a volverlas a leer porque vamos a trabajar toda la semana esto. Es muy importante que yo sea valiente, que yo sea audaz, que yo sea intrépida, que yo sea atrevía, que yo sea berraca, que yo sea arrojada, que yo sea aventurera, que yo sea resuelta. Y para yo ser resuelta y para yo tomar decisiones, Lupita, Jenny, en ese momento son las personas más, no estoy hablando de que las que están no son valiosas, no, sino las que ya hicieron la historia porque fueron capaces de defender su territorialidad. Acuérdate que ser fuerte, ser valiente, yo soy una mujer valiente porque yo defiendo mi territorio y soy la hija de don Darío Cardona, ese viejo hermoso que está ahí viéndome al otro lado, tan hermoso. Una mujer berraca, decidida, briosa, fuerte, enérgica, determinada, pero ya para yo poder tomar decisiones y mantenerme enfocada y donde pone el ojo, pone la bala, tengo que empezar a conectar la mente, que una cosa es lo que yo pienso, yo pienso que me debo de ganar 100 dólares la hora, pero mi corazón cree que es uno, entonces no hay una congruencia entre lo que yo pienso, entre lo que yo hablo y con lo que yo tengo en el corazón. Y para poderme empezar a dar valor, tengo que sentir con el corazón que me lo merezco. Con esto cierro hoy, ¿me cuentan qué aprendieron? Bueno, exactamente, listo, cierro, voy a leer lo que me escribieron. Papá, míreme que ya me puse el dólar en la cabeza. Valgo 100 dólares la hora, pero con el corazón creo que es uno. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que aprender a conectar 100 dólares con la cabeza, pero también con el corazón, porque si no, no voy a lograr hacer nada. Bueno. Dice, yo creo que estuve muy feliz mientras estuve. ¿Apa que lo extrañan mucho aquí en el programa? Que me extraña porque yo no, todos los días me van a ver. Ah, todos los días lo van a ver. Vea, mire, vea, aquí tengo a don Darío, vea. A los que la extrañaban, véanlo aquí, solamente cambió de cama presencial. Tan lindo. Ay, qué hermosura. Quédese pues ahí. Bueno, voy a leer lo que me escribieron. Dice, claro que yo no creo una mujer valiente se expresa. Jenny, listo. Mira lo que dijiste. Yo creo una mujer valiente se expresa. Que yo, que no, no entiendo lo que me escribe Jenny. Yo creo. Listo. Voy a seguir mirando. Oliva. Hola, Oliva. ¿Cómo estás? René, ¿cómo estás? Adriana, hola, ¿cómo está mi Adriana hermosa? Ayer me quedé esperándote, Adriana. Dice, debo de aprender a dejar de ser tan terca y perfeccionista. No me había dado cuenta de lo perfeccionista que soy. En estos días que me hicieron el alisado, yo, yo, yo era que me quedó una onda. Qué tal cosa y así. Soy muy perfeccionista. Yo lo vi y lo estoy trabajando. Otra cosa que me di cuenta es que tan raro. Algunas cosas de las que he portegado, que he postergado. Pero si me siento a hacer un trabajo, a colorear los volcanes, los debo determinar ahí mismo. Exactamente debemos de determinar lo que hacemos. Entonces, valor. ¿Qué es valor? ¿Qué significa valor? Valor significa ser fuerte. No tener defectos. Entonces, claro, como somos malas personas, entonces a nuestra cabeza decimos, pero ¿cómo va a tener valor algo que tiene defectos? Fíjate en la definición. Fíjate en la definición. Valor. Oh, my God. Esto es más tenaz de lo que yo creo. Valor significa no tener defectos. Entonces, claro, ahí viene, Vanessa, el perfeccionismo. Ahí viene el perfeccionismo. Mi papá, mi papá, mi papá está viéndome, pero él habla y se oye. Valor y amarse y lo que uno se merece. Exactamente, entonces, claro, como valor es algo que no tiene defectos, entonces, mientras tenga defectos, todavía no te mereces tener el valor. Si te fijas, mi mujer valiente, mientras tengamos defectos, no vamos a ser valientes, porque el significado de la palabra no permite defectos. Y como somos perfeccionistas, entonces, siempre queremos que todo esté perfecto para poder cobrar. Y ese es un error en nosotros. Y por eso estamos hablando de programación neurolingüística. Por eso la programación neurolingüística es tan importante, porque aprendo a programarme neurolingüísticamente. Yo ya encontré aquí, Vanessa, algo en tu caso. Como eres tan perfeccionista, entonces no mereces todavía cobrar y tener valor en las cosas que haces. Claro, tiene que ver con el perfeccionismo. La mayoría de las mujeres que estamos aquí en este momento, somos mujeres perfeccionistas. Ay, déjenme, yo me quito esto, que tengo un calor. Ay, me voy a quitar el valor. Él se fue, pero me llama de Colombia. Míralo, me está viendo y hablando por teléfono. Ay, qué risa mi papá. Bueno. Sigo leyendo lo que me están escribiendo porque ya estoy haciendo el resumen. Ok, vamos a ver, es que... Ah, ya, ya. Ah, no, entonces vení por la tarde que yo hago la vueltecita y subo ligero. Bueno, yo me merezco porque... Yo merezco porque soy buena persona. Eso también me parece que es importante que lo empecemos a trabajar. Yo merezco... Si no, la muchacha que no vea esto, ya había cerrado, pero volví a abrir. Sí. Sí, pero se está oyendo todo lo que usted habla. Voy a tener lo que poner por aquí. Ah, no, no, no. Ahí me ve. Mira, estoy bien. Dios mío, es que él me quiere ver. Pero como no sabe verme por Facebook, entonces... Ahí me ve. Ya, no, ya, 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 ¿por qué? No, yo lo estoy viendo, déjala ahí. Ah, bueno, listo, pues, bueno, ahí lo voy a dejar. Es que quiere verme porque quiere valorarse como hombre. ¿Sí o no, papá? Así este viejo, porque es que mi papá dice que como él está viejo, no vale un peso. Oiga, papá, usted no es así, no es. ¿Cómo que un viejo no vale nada? Muchachas, oigan a mi papá que un viejo no vale un peso, como se desvaloriza, ¿cierto? O sea, que uno oye a mi papá y nosotras que tenemos ya 50 años, no valemos nada, papá. Mi papá lo va a tener que dar una clase. Yo creo que esta clase es para mi papá, más que para mí. Claro, mi papá dice que a un viejo nadie lo quiere. Claro, a un viejo quién lo va a querer. Claro, eso es un programa. Y ese programa me va a quedar a mí cuando mi papá dice a un viejo nadie lo quiere. Usted está vieja ya, mi hija. Usted quién la va a querer, mi hija. Usted ya es una vieja de 50 años. Usted ya es una gorda, abandonada. Ya usted no se quiere, no se quiere y no se quiere. Y los viejos no valemos nada. Y desde los 50 años nos estamos programando a que no valemos nada. Entonces, estos 100 dólares me los quito de la cabeza porque yo no valgo nada. Soy vieja. Las viejas no valemos un peso. Los viejos no conseguimos trabajo. Los viejos nos vamos y pobrecitos los viejos. ¿Cómo? Yo quiero saber cómo va a ser mi futuro dentro de 10 años si yo no me empiezo a valorar. No, pues horrible, horrible. No quiero saberlo por ahora. Listo. Tú eres una buena persona, increíble, muy sabia, muy berraca, muy chingona, tan linda, sobre todo, con un don especial, que los que te hayan dicho que eres mala no te entendían porque tú y yo no te entendían porque tú y yo... Porque, a ver, a ver, porque tú y yo y porque tú, porque a mí me pasa mucho esto de que te pasa a ti. Ya estamos más avanzados en algún nivel, de alguna forma, que estemos más avanzadas que los demás y no nos entienden. Correcto. Eso es verdad. Pero eso quiere decir que tenemos de alguna forma que enseñarles. Claro que tú estás más avanzada que yo. No sé. Eso es lo que pienso. Perfecto, Jenny. Yo pienso que, de pronto, de lo que se trata en este momento, a ver, como tú dices, yo pensaba que mi papá era una mala persona porque mi mamá toda la vida me dijo que él era muy mujeriego. Entonces yo pensaba que eran, los hombres eran muy malos, pero ahora que estuve viviendo con él, me di cuenta que es un hombre divino, que es un hombre precioso, que es una buena compañía, que es un hombre muy atento, que es un hombre muy querido, que es un hombre muy amplio, que es un hombre muy noble. Entonces, aprendí a ver la otra perspectiva del lado de él y empecé a valorarlo. Empecé a decirle, no, papá, usted no fue tan mal papá. Usted fue un excelente papá. No, papá, usted hizo un buen trabajo. Empecé a valorarlo porque por el lado de mi mamá estaba desvalorizado. Pero mi mamá no fue mala, sino que mi mamá no tenía la información que nosotros hoy tenemos. Entonces, Jenny, yo creo que es más o menos como por ese lado. O sea, los que nos ven malas personas es porque no conocen el otro lado de nosotros. O sea, usted ve este lado del dinero, pero el lado del dinero, la otra cara del dinero, la otra cara del billete, y es un mismo billete, pero tiene una cara diferente. Entonces, yo creo que se trata de aprender a valorar nuestra vida desde otra perspectiva. Debo aprender a mirar el dinero por el otro lado, porque por el otro lado también hay un valor. Esa es la manera como yo lo estoy viendo, Jenny, si te ayudo con eso. Dice, yo pienso que primero tengo que trabajar el merecimiento porque yo me lo merezco, porque yo soy buena persona. Dice, yo pienso que primero tengo que trabajar el dinero por el otro lado. Y entonces, para eso, no la he llamado, porque él me dice que va a las 10 y no va. Entonces, me le quedo yo mal a usted y él me queda mal a mí. Entonces, toca... Sí, señora, yo sé. Yo sé. O sea, las dos sabemos que no hay, pero no puedo, yo no puedo ir a traer al señor y decirle, venga, pues que lo necesito. Y tampoco le puedo dar una hora exacta porque él me dijo ayer que a las 10 venía y no llegó. Me dijo que a las 5 y tampoco llegó. Y hoy me dijo que a las 8 de la mañana venía y tampoco ha venido. ¿Ah? Sí. Entonces, no sé, y fui a Home Depot y en Home Depot me dijeron que no, que ellos no tienen una persona que me haga eso. Y el problema es que el señor es el que conoce la bola. Si yo llevo a otra persona, entonces me voy a empezar a poner, a llevar diferentes personas y no me van a hacer un buen trabajo. Y él es el que conoce la bola. Entonces, voy a volverlo a llamar y le voy a decir que ya usted se enojó conmigo. No, no, así voy a hacer. Déjeme que yo lo llamo y le digo, vea, ya tengo un problema ya con la inquilina y ella ya está enojada conmigo y yo ya me voy a tener ese un problema. A ver si de pronto así. Espéreme, yo lo llamo ahorita. ¿Está listo? Bueno, mi niña. Sí, a ver si viene, lo voy a decir que usted ya se enojó conmigo. Y cuando él vaya allá, cuando él vaya allá, lo voy a decir, vea, ya estaba enojada. O yo, para que sepa. Bueno, hágale pues. Bueno. Lo que pasa es que sí, es que sí también hoy mi hijo tiene fiebre. Claro. Es que también está teniendo fiebre, la otra niña tiene fiebre. O sea, yo no lo hago por molestar a usted, sino que igual también. Yo la entiendo, yo la entiendo y sé la situación. O sea, realmente es una situación muy difícil. Porque el señor de la boila, desde que usted me llamó, me dijo que va a ir. Pero ya mismo lo voy a llamar y le voy a decir que usted ya está muy enojada. Y que yo ya, se me está convirtiendo esto en un problema. No, yo sé que esto es una emergencia. Sí, yo sé. Entonces ya, ya mismo yo lo voy a llamar. Yo también lo hago porque digo, pues, es que está, se dice que ya está la boila, ¿sabes? Como para que ya tenga uno prendido el calentado. Porque imagínese, va a apagar también. Claro, pero la boila está prendida. Pero acá está frío. Ah, ya. Bueno, pues yo estoy enferma y yo tengo gripa y aquí hay calefacción. O sea, el clima está muy fuerte. Esto está que no se puede salir allá. Eso es verdad. Todos estamos enfermos. Yo también tengo gripa. Oh, my God. No es fácil, ¿eh? ¿Sí vieron? ¿Sí vieron que no es fácil? No es fácil. Bueno, voy a tener que terminar porque tengo un problema con los inquilinos. Imagínense que no hay calefacción. Yo ya la arreglé. Ya el problema ya se solucionó. Pero resulta que los estiles están malos. Aquí hace mucho frío y las casas tienen que tener calefacción. Entonces tengo tres casas y las tres casas están con la señora. Ya la inquilina me llamó y el señor que quedó a venirme a arreglar no viene. No aparece. Y es verdad, ella está, o sea, necesita. Pero bueno, aquí todo el mundo se enferma en esta época. Eso no es porque no haya calefacción. Es porque todos... Mírenme, yo tengo fiebre. Me disculpan que me entren las llamadas. Mira, mi papá se le cortó. Si ven que yo necesito ser fuerte y valiente, si me enflaquezco, ¿cómo hago con tanta cosa? No, pero no aumenté, vea que no aumenté, vea. No aumenté de peso. Ay, Dios mío, ¿tanto qué hace? Pero no me voy a estresar. ¿Qué tengo que hacer? A ver, ¿qué estoy enseñando? ¿Qué estoy enseñando, señor? ¿Qué estoy enseñando? Voy a leer este libro a ver si me ayuda. Dice, tengo que aprender a conectar la mente con el corazón. El estrés para el cerebro y el corazón es como una persona de ciudad que de repente lo dejan en la selva tratando de sobrevivir todo el tiempo. Con amenaza, riesgo, incertidumbre y miedo. ¿Qué creen ustedes que acabó de suceder conmigo en este momento cuando entra la llamada de la inquilina de la casa y me dice que todos los niños están enfermos por culpa de la calefacción porque no han ido a arreglarle la calefacción? O sea, por mi culpa, la familia completa está enferma. Entonces, por mi culpa, yo no merezco recibir una renta de arrendamiento y prefiero mejor dejar las casas y que el banco me las quite por no hacerme cargo de esto porque es un problema, porque es estrés. Y entonces, mi cerebro reptiliano ya está diciendo, Marimelda, estrés, estrés. Mejor sabe qué? Metas en depresión. Y deje de hablar tanta mierda y no escriba más libros. Ya, solucionado el problema. Ahí les di la clase, ya. Claro. Estoy en amenaza, estoy en riesgo, estoy en incertidumbre y estoy en miedo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Colgar y llamar al señor del... ¿Quieren que lo llamen delante de ustedes o cuelgo de una vez? ¿O quieren el chisme? Es que, bueno, los chismes, sí o no. Es que ese cerebro de otra es más chismoso. Pero no es de ustedes, igual el mío. No, pero no me pondré a terminarla estos días. La estaba ayudando a mi hermano con unos trabajos. Siga, Vanessa, ayudándole a todo el mundo, menos a usted misma. Muy linda, divina. Busca excusas. Perdón, me equivoqué. Ok. Sí, creo conectar mi mente con mi corazón. Me quiero valorar y merecer. Te invito a leer el libro. Bueno, necesito vender este libro, pues, porque necesito plata. Vea, vea. Para pagar la calefacción. Madeline Ortiz. Lupita. Hola, Lupita. Hola, Lupita. ¿Cómo estás? Por alguna razón no veía la transmisión. Hola, Lupita. Hola, Jenny XD. Hola por todas y por todas. Aprender a tener claridad en mis prioridades. Yo soy buena persona en estos momentos. Yo, tía, yo le ayudo tanto a mi madre por lo de la pierna. Soy buena hija porque los amo, los abrazo, les digo que los amo y todo. He pensado que soy mala novia. Ay, Dios mío. Cuál mala novia, mi muñeca hermosa, porque lo amo inmensamente, lo cuido y me preocupo, lo escucho y así. Soy buena hermana porque le ayudo con todos los trabajos, porque soy buena muy bien. Bien, perfecto, Vane. Entonces, tenemos que empezar a decirnos, soy buena persona. Soy buena persona y si soy buena persona, me lo merezco. Vamos a empezar a reprogramar nuestra mente, conectarlo con nuestro cerebro y usar la programación neurolingüística. Yo quiero tu libro. Jenny, lo tengo en Colombia. Mi papá tiene allá varios libros. Si deseas, cuando bajes a Medellín, le dices a mi papá para que mi papá te lo lleve o se encuentren o, en fin, o mando o te lo mando. Miramos a ver cómo hacemos. Acá es catorce, quince, dieciséis grados. No, aquí recuerdo que uno recibe dinero por resolver problemas. Ah, vio. Es una forma de reprogramarme. En vez de recibir la llamada de este señor. Entonces, voy a llamar al señor. Voy a llamar al señor rey. Peren y Vera, ¿qué voy a hacer? Claro. El señor va a recibir dinero porque va a resolver un problema. Aló. Vea, rey, usted me va, yo me voy a ganar un problema grandísimo. La señora ya me dijo que tiene toda la familia enferma y que todos los niños tienen fiebre y que le va a llegar el bill de la luz muy alto y que yo le voy a tener que pagar hasta la luz de este mes. Pero, ¿por qué le va a llegar a los hijos? Ah, que porque los niños están enfermos que porque ellos no tienen calefacción en la casa. No, sí. Llevo bastante agua y sé que voy. Pero es que ya me, es que, es que usted está como novio feo. Usted está como novio feo. Me va a decir que por la mañana y no vino. Me dejó peinada y arreglada. Bueno, entonces, ¿dónde lo recojo, pues? O yo lo recojo. Ah, ya entiendo. Ok. Ya. Es que, es que yo no quiero, o sea, entiéndame también la situación. Yo no quiero llevar otra persona porque yo quiero que usted sea la persona que me arregle todo lo que tenga que ver con la boila. Entonces, si llevo otra persona, le voy a hacer infiel. Bueno, le voy a hacer infiel porque usted está como novio feo. Me dejó peinada, vestida y arreglada toda esta semana. Y entonces, yo ya me estoy ganando un problema y necesito que me solucione esto. Entonces, ¿a qué horas? Ok, ok, perfecto. Bueno, me hagas el favor. Ve a Rey. Ve a Rey. Bueno, listo, hágale, pues. Bueno, entonces, confirmado, pues, porque es que esta señora ya hoy ya, ya mejor dicho. Bueno, chao. Solucionado el problema. Ya le dije que, que. Ay, señora, ayúdenme, señor. Ve a, en otros momentos yo ya estuviera furiosa. Ya hubiera peleado con la señora. Ya les hubiera dicho a ustedes que no iba a seguir haciendo el video. Pero estoy aprendiendo a eso, a ser valiente, a tomar decisiones y a aceptar la vida como es, como llega. Aceptar que mi papá quiere escuchar mi conversación. Que la señora de la casa, porque si no, no tendría, no sería dueña de casas. Si no, no tendría dinero. Pero, sí, claro, Lupita, me acabaste de dar eso. Claro, uno recibe dinero por resolver problemas. ¿Cuál es mi trabajo? Resolver problemas. Entonces, por eso, yo tengo que tener la valentía, la verraquera, el valor, la decisión. Y decirle a él, ok, usted no viene, entonces yo me consigo otro novio. Así le voy a decir, ok, así. Pero no, es mejor aprender a tener valor para decir las cosas y afrontar la situación. Bueno, ¿qué más clase que esta? O sea, esta es una clase de la vida real. Dice, sí, Lupita, debemos de decirnos que soy buena persona por eso, así como una lista. En mucho tiempo pensamos que éramos malas, no por no decir no y así, pero sabemos que no somos perfectas. Podemos decir no para darnos nuestro valor. Somos buenas personas, somos buenas personas. Por favor, yo soy buena persona. Yo no he hecho nada malo. Entonces, los inquilinos, los niños de la señora se enfermaron por mi culpa. ¿Ustedes sí creen? No es mi culpa. Entonces, ¿la culpa es de quién? No, fue de Adán. No, no, no fue de Adán, fue de Eva. Y entonces nos echamos la culpa unos a otros. ¿Y saben cuál es el problema? Que no asumimos la responsabilidad. Yo soy la dueña de la casa y yo tengo la responsabilidad de arreglar esa bendita calefacción. Y si este señor no llega hoy, entonces tengo que ir a conseguirme otro. Y tengo que empezar a contratar gente responsable. Y tengo que empezar a contratar gente que me responda y que no me quede mal. Pero claro, como apenas estoy saliendo de la cáscara, como apenas estoy saliendo de este... Ay, apenas estoy despertando. ¿Qué clase la ha quedado hoy? ¡Oh, my God! Muy linda mi fiel... Muy fiel ella. Muy linda. Mírame la garganta como está. Valorarse significa aceptarse tal y como eres. Poder ver tus defectos, tus virtudes. Clinearte, cambiar lo malo por bueno. Perfecto. Valorarse significa aceptarte tal cual. En este momento yo tengo que aceptar que tengo un problema. Tengo que aceptar que tengo que ser más insistente. Y si no, tengo que buscar a alguien que sepa de calefacción y tener dos alternativas. Si este no me lo soluciono, me lo soluciona la otra. Pero hoy tengo que solucionar este problema. No puedo permitir y tengo que asumir mi responsabilidad. Lo que pasa es que asumir la responsabilidad da miedo. Lo que pasa es que asumir la responsabilidad cuesta. Lo que pasa es que si ese cargo de mi vida cuesta. Por eso es que me da miedo. Y más bien habíamos hablado. Es mejor echarle la culpa al otro que asumir la responsabilidad. Y entonces luego me digo es que el señor no apareció y me gano una demanda y voy donde el juez. Y me dicen quién es la dueña de la casa. Usted o el señor que le arregla la bola. Y yo le digo yo. Entonces usted es la culpable. Y por una culpa hay un castigo. Y los castigos aquí se dan en dinero. Solucionado el problema. Ya estoy aprendiendo. Qué hermoso el padre orgulloso de su hija. Totalmente. Tu padre vale su peso en oro. Exactamente. Pero el programa de él es que él dice que él no vale nada. Que él es un viejo. Tu papá vale mucho por su experiencia de la vida. Exactamente. Yo valgo mucho por la experiencia de mi vida. Yo valgo mucho. Yo tengo que empezarme a valorar. Pero es que no lo hago porque mi papá toda la vida me ha dicho que los viejos no valen un peso. Entonces como yo ya tengo 50 no valgo un peso. Ya estoy entendiendo de dónde va el valor. Vane dice con mi padre. Valoramos quitando nuestra armadura y máscara. Exactamente. Vamos a quitar armaduras. Vamos a empezar a tocar armaduras. Claro. Claro. Vanet. Perfecto. Me parece que estamos muy bien. Eso está bueno del chisme. Ah, no. Aquí va con chisme y todo. Aquí va con las llamadas. Aquí va con todo. Es muy fácil. Cuando hagas el video, ponlo en modo avión. El problema es, Lupita, que yo no puedo porque si me llama el señor que me va a arreglar la boila y yo le digo que era que estaba haciendo el video de una hora, entonces me va a decir, yo pasé, no me recibió la llamada y perdió la cita y enseguida, si me llama la señora de la renta del inquilino, entonces me dice, yo la llamé y como usted no apareció, yo llamé a la ciudad y puse una demanda. Entonces, en este momento yo tengo que tener el teléfono abierto y no lo puedo poner en modo de avión porque las llamadas que me están entrando son de mi papá, que ya ustedes vieron que me quería escuchar, del inquilino y del señor que me va a reparar la casa. Entonces, no lo puedo poner en modo de avión y creo que de eso se trata. Ahí, Lupita, ahí, Lupita, me gustaría que tocáramos lo del perfeccionismo. Es que cuando estamos haciendo el video no podemos recibir llamadas, no podemos pararnos, tenemos que ser perfectos y ahí yo quiero que me quieran con mi imperfección. Yo quiero que me quieran así como soy, así, con imperfecta. Entonces, la perfección no es buena, no haría el video. Si fuera perfecta yo no estaría haciendo este video, no hubiera hecho este libro porque este libro le hace falta cada vez que lo cojo. Digo, esto le hace falta. Bueno, para eso escribo otro y otro y otro. Esa es la imperfección, ahí la estoy entendiendo. Creo que esta clase me está quedando perfecta de lo buena que está porque con tanta imperfección. Yo acá vivo con calefacción por el frío. Respira. Endereza la espalda y respira profundo. Esto me está quedando perfecto, perfecto, perfecto. Te veo en ropa de ejercicio. Exactamente, ya va a empezar. Yes. Acá, clima está en 22 grados centígrados. El chisme, el chisme, el chisme es muy bueno. Recuerdo que uno recibe dinero por resolver problemas. Exactamente, yo recibo dinero por resolver problemas. Y yo me voy a poner, voy a ponerme aquí los 100 en el corazón mejor. Caramba. Yo quiero el libro, sí, ya te lo, hablamos, Vane, de cómo te envío el libro. Lo único que tienes que preservar es que no te entren llamadas en la transmisión. Los problemas tienen su misión. Nosotras somos dueños de casa. Y esa es nuestra chamba. Ni modo. No hay que darle vuelta al asunto. Exactamente, Lupita. Eso me hace ni buena ni mala persona. Bueno, esa es mi opinión. Claro, Lupita. Perfecto. Mi responsabilidad es tener la calefacción. Y hoy la voy a resolver. Si este señor no viene a las 3 de la tarde, pues voy y me consigo otro. Pero eso tiene que resolverse hoy. Y si no, no me sirve para trabajar conmigo porque no me está respondiendo a las necesidades que yo tengo. Eso se llama una mujer valiente. Una mujer decidida. Una mujer determinada. Una mujer berraca. Claro, eso. Claro, tengo que saberle hablar al señor porque si no, imagínese. Si me enojo con él, me dice, ah, cómase una ratatatara. Ah, sí, Lupita, debemos de decirnos que, sí, Lupita, debemos decirnos que soy buena persona, que esto y así, como una lista. En mucho tiempo pensamos que éramos malas por no decir no. Y así sabemos que no somos petal. Listo, 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 eso. Ayer cae en mi internet el libro El Caballero de la Armadura Oxidada y la debemos aceptar la vida como es. Tiempo de Dios perfecto. Estoy aprendiendo y me he liberado. Gracias, Imelda, por ser parte de mi 2017 porque siento que el maestro llega cuando está listo el alumno. Se está decidido a transformarse y así llegaste. Tú, mi maestra, por arte de magia en una linda casualidad. Exactamente, somos maestros y alumnos a la vez. Y la mía, Milena, mi bella Milena, te veo de ropa de ejercicio. Sí, perfecta imperfección. Exactamente, Lupita. Voy a trabajar en la perfecta imperfección. Voy a trabajar y voy a seguir haciendo lo que estoy haciendo porque lo amo, porque amo hacer esto. Muchas gracias. Termina mi video hoy. Hoy aprendí muchísimo. Esta fue una gran lección. Mañana nos vemos. Mañana vamos a trabajar. ¿A qué no sabes las razones por las que no te valoras? No, pero hoy aprendimos muchísimo. Yo hoy aprendí muchísimo. Me gustó eso. Perfecta imperfección. Perfecta. Perfecta. Sí, ser millonaria, saludable, feliz. Oiga, pues, como el reto como es. Ser millonaria, saludable y feliz. Juntar las tres. Tremendo reto el que tenemos nosotras. Pero lo vamos a hacer, lo vamos a lograr, vamos a lograr, lo vamos a lograr, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Me lo creo. Voy a solucionar el problema de calefacción. Dueña de casa, a solucionar eso. Recuerda que el estrés para el cerebro es como una persona que la dejan en la selva. Entonces voy a practicar la meditación. Me sentaré recta. Bajé los niveles de cortisol. Bajé los niveles de endorfinas. Y le daré relax a mi cuerpo. Hoy, María Imelda, hasta mañana. Hoy batalló mucho para escribir el celular. Cambia las palabras. Yo sé que te movió mi hijo. Pongo una cosa y aparece otra. Jenny está bien. Mañana nos vemos. Que estés muy bien. Respira, Vanessa, por favor, cuando estés agitada. Enderece la espalda. Pon los pies en la tierra. Porque el estrés para el cerebro es como una persona de la ciudad que la dejan en la selva y quedan estados de sobrevivencia. Y yo no tengo por qué estresarme porque yo creo que yo puedo ser millonaria, saludable y feliz. Muchas gracias. Mañana nos vemos. Yo creo con amor que me puedo ganar 100 dólares la hora. Lo creo con el amor. Hablamos. Chao. Perfecta imperfección. ¿Sí o no, Vani? Me gustó esa. Vea. Ya la anoté. Va aquí. Perfecta imperfección. Chao. Mañana hablamos. Me voy a trabajar. Claro que estoy trabajando. ¿Y quién dijo que yo no estoy trabajando? Oiga, pues. ¿Cómo mi mente cree que yo no trabajo con ustedes? Chao. Chao.